La imagen de mi padre abriendo el tercer cajón de un viejo aparador. Allí después de un año de espera, entre bolas de colores y espumillón, rescataba las figuras de nuestro Belén. Primero la mula, luego el buey, la Virgen Marilla, San José, el ángel y, con mucho cuidado, se fuera a romper el niño Jesús. Sobre una gran mesa, cubierta con serrín a modo de arena, iba colocando una a una todas las figuras. Aquí los reyes encima del puente. Detrás, un gran papel azul lleno de estrellas y un viejo saco de harina vacío y arrugado. El buey, hacía las veces de montañas, pastores y casitas blancas y, en medio, un viejo cristal daba el reflejo de un agua imaginaria donde nadaban felices pequeños patos de plástico. Para terminar, con una habilidad asombrosa, recortaba una gran estrella que colgaba del techo. Ya era Navidad, ya se escuchaban en la radio villancicos, la abuela ya hacía la masa de los pestiños y un olor intenso a Matalagúa inundaba la casa. Desde entonces, espero cada año la Navidad con la misma ilusión de aquel 1971. En un viejo cajón, aunque observa el abuelo, un antiguo Belén, con cuidado y esmero, y entre el espumillo y bolas de colores, esperan todo el año casitas y pastores. Aún conservo la estrella que hizo él, iluminando en el cielo, un cielo hecho de papel, que a veces tenía el abuelo. Recuerdo que era niño y ayudaba a rescatar de ese viejo cajón, un puente de madera y un molino, y los pastores de la anunciación. En la mesa del salón, puesta en un rincón, iba colocando la cubierta de serrín, la posada aquí, mientras va pensando. Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Aguadiente y Buñuelo, con un tramo de olvidar, el Belén que hacía el abuelo. Con un salto de papel lo arrugaba bien para hacer el monte, debajo del cielo azul, mirando hacia el sur, que era el horizonte, encima del puente va, trae mano adorado a lo recién nacido. Navidad, 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 Aguadiente y Buñuelo. Navidad, 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 Aguadiente y Buñuelo. En la puerta del castillo, dirán piedras pa' corcillo a los marritos romanos. Pero queda un hueco, el mejor lugar, que dejó el abuelo, va con el portal, el buey ya está adentro, la cura también, aquí la Virgen María y a su ladito va a San José. Déjame que le ponga nieve, con un poquito de harina, déjame, anda déjame, pero siempre me decía que nunca nevo en Belén, déjame que le ponga flores, y una piedra sobre el río, y una cántela de rá. Por si el niño tiene frío, por si el niño tiene frío, Navidad, 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 la guardia este buñuelo, yo nunca podré olvidar, el Belén que hace al abuelo, yo nunca podré olvidar, el Belén que hace al abuelo. Y donde está el niño, de este nacimiento, que lo busco y busco, pero no lo encuentro, ay donde está el niño, que lo quiero ver. Y el abuelo dijo, hasta el 25 no lo voy a poner, una estrella blanca, con una piedra, un poco de monte, se pide madera, duérmete mi niño, duérmete mi bien, ya acabó el abuelo, ya acabó el abuelo, ya te ha hecho el bebé. Y el abuelo dijo, hasta el 25 no lo voy a poner, se pide madera, duérmete mi niño, duérmete mi bien, ya acabó el abuelo, ya acabó el abuelo, ya te ha hecho el bebé. Y el abuelo dijo, hasta el 25 no lo voy a poner, ya acabó el abuelo, ya te ha hecho el bebé. Gracias. Por el caminito que lleva a Belén, una borriquilla María y José. La luna lo sigue, lo quiere alumbrar, y el largo camino cuando llegará, el viento los mira, María suspira, ya no puedo más. Tranquila, tranquila mi vida, decía José, por el caminito que lleva a Belén. Acelera el paso, andando deprisa, ella se divisa, espera mi bien, se acabó el camino, bendito destino, ya estamos muy cerca, ya se ve. La noche está fría, tranquila María, buscaré posada, llamaré a la puerta en la madrugada, y tendrá a Dios que la vuelve a amar. Nadie abrió la puerta, un frío silencio, hubo por respuesta, la calle vacía, ni un alma de fiesta, tan solo la luna lo vía y piedra. Por la calle de Belén, camina José, buscando comió, un viejo establo será, donde nacerá, María tu hijo. No quedaremos aquí, entre huella y la luna no darán calor, y la luz de luna clara, alumbro su cara llena de dolor. Cógeme la mano, aprieta con fuerza, que lo estoy sintiendo, el momento se acerca, gritos y suspiros, sangre derramada, y el llanto de un niño en la madrugada. ¡Gracias! 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 Atravesando largos caminos, Aquella estrella buscaba un destino Viene surcando peches y ríos Para anunciarnos que el verbo divino Y en esta noche clara como el mar Y al mundo vendrá quien alivie los suspiros Y que a la tierra les eche maldón Quien nos calienta en diciembre es tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantando y a la Navidad Quien nos calienta en diciembre es tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantando Y a la Navidad Sirva su cuna Para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancico a toito reconciliado Sirva su cuna Para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancico a toito reconciliado Sirva su cuna Aquella estrella viene anunciando La luna nueva María está alumbrando Un clavelito que huele a santo Y viene al mundo para rescatarnos Y viene al grano del odio y del mal Y al mundo traerá cariño y amor sincero Para que en los tiempos de la Navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia Y vivir en paz Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia Y vivir en paz Sirva su cuna Para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancico a toito reconciliado Sirva su cuna Para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancico a toito reconciliado Sirva su cuna Para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado No, 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 no Sería primeros de diciembre del año 1971, contaba tan solo con seis años y aún guardo en mi retina, como si fuera ayer, la imagen de mi padre abriendo el tercer cajón de un viejo aparador. Allí después de un año de espera, entre bolas de colores y espumillón, rescataba las figuras de nuestro Belén. Primero la mula, luego el buey, la Virgen Marilla, San José, el ángel y, con mucho cuidado, se fuera a romper el niño Jesús. Sobre una gran mesa, cubierta con serrín a modo de arena, iba colocando una a una todas las figuras. Aquí los reyes encima del puente. Detrás, un gran papel azul lleno de estrellas y un viejo saco de harina vacío y arrugado hacia las veces de montañas. Pastores y casitas blancas y en medio, un viejo cristal daba el reflejo de un agua imaginaria, donde nadaban felices pequeños patos de plástico. Para terminar, con una habilidad asombrosa, recortaba una gran estrella que colgaba del techo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya era Navidad! ¡Ya se escuchaban en la radio villancicos! ¡La abuela ya hacía la masa de los pestiños y un olor intenso! ¡A matalagúa! ¡Inundaba la casa! Desde entonces, espero cada año la Navidad con la misma ilusión de aquel 1971. En un viejo cajón, aunque observa el abuelo, un antiguo Belén, con cuidado y esmero, y entre el espumillo y bolas de colores, esperan todo el año, casitas y pastores. Aún conservo la estrella que hizo él, iluminando en el cielo, un cielo hecho de papel, que a veces tenía el abuelo. Recuerdo que era niño y ayudaba, a rescatar de ese viejo cajón, un puente de madera y un molino, y los pastores de la anunciación. Y en la mesa del salón, puesta en un rincón, iba colocando, la cubierta de serrín, la posada aquí, mientras va pensando, que este año voy a poner, si pudiera ser, más lejos el castillo. Pa' que no venga y no robe, ese reyero vea nuestro chiquillo. Pa' que no venga y no robe, ese reyero vea nuestro chiquillo. Navidad, 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 Navidad de agua ardiente y muñuelo, yo nunca podré olvidar, el Belén que hacía el abuelo. Con un saco de papel lo arrugaba bien para hacer el monte, debajo del cielo azul, mirando hacia el sur, era el horizonte, encima del puente va, tres manos adoraron recién nacido. El plazo de cristal parece haberla ni el agua del río. En el río la lavandera, con la ropina de guía, la casita blanca blanca, y el tabla carpitería. En la puerta amatora, con un cántaro en la mano. Y en la puerta del castillo, tiran piedras pa' torcillo, a los malditos romanos. Pero queda un hueco, el mejor lugar, que dejó el abuelo, va con el portal. El huella está adentro, la pura también, aquí la Virgen María y a su ladito va a ser. Déjame que le ponga nieve, con un poquito de harina, déjame, anda déjame. Pero siempre me decía, que nunca nevo en Belén, déjame que le ponga flores. Y una piedra sobre el río, y una cántara en la guerra, por si el niño tiene frío, por si el niño tiene frío. Navidad, 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 Navidad de aguadriente y buñuelo. Yo nunca podré olvidar, el Belén casi al abuelo. Yo nunca podré olvidar, el Belén casi al abuelo. Y dónde está el niño, de este nacimiento, que lo busco y busco, pero no lo encuentro. Ay, dónde está el niño, que lo quiero ver. Y el abuelo dijo, hasta el veinticinco no lo voy a poner. Una estrella blanca, con una piedra, un poco de monte. Se pide madera, duérmete mi niño, duérmete mi bien. Ya acabó el abuelo, ya acabó el abuelo, ya te ha hecho el Belén. Ya acabó el abuelo, ya acabó el abuelo, ya te ha hecho el Belén. Buen Abuelo, ya acabó el abuelo. Ya acabó el abuelo, ya acabó el abuelo. Gracias.